Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hijos y hijas de fruta, voy a realizar el unboxing concretamente del World Wide Games 51 en 1 de la Nintendo Switch y ahora procederé al desempaquetado y luego realizaremos el gameplay clásico, es para mayores de 2 años, como vemos aquí pone disfruta de juegos de todo el mundo, cuando y como quieras, hay 51 juegos imprescindibles, rellos, damas, ajedrez, dardos, etc, hay juegos que son multijugador y un poquito de todo, hay juegos que no he visto en mi vida tampoco, pero de todo hay, y nada, aquí como vemos sí que, sí que vemos que hay un arte dentro de la caja, no como los otros, y tenemos el clásico, el plastiquito de acuerdo. Tiene un clásico, tiene un clásico, se funciona un clásico, como los otros, no hay Juego local o Juego en línea, no sé por qué, no sé por qué, no merezco un consola, voy a elegir lo otro, para esta tierra nuestro querido hogar, aquí todo consiste en dos cosas, sobrevivir y divertirse, para eso creamos los juegos, cada cultura tiene sus juegos tradicionales y yo estoy aquí para presentarte algunos de ellos, pero antes me gustaría saber más sobre ti. ¡Muestra verdad! ¡Muestra verdad! ¡Color del pelo! ¡Color del piel! ¡Cambio favorita! ¡Mere que va! ¡Chiquillas! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 Y que ha sido eso. He llegado a los primeros expertos para presentarte sus juegos para jugar muy bien. Te sugiero que comiences por jugar porque ellos te recomiendan. Bueno, te dejo a tu baile. La visión es mirada a los hombros del juego. Tengo un poco de contento pero que todo el mundo debería probar alguna de cosas. Mancala. Cuatro cuadritos. Este es el Small Black Jack. Otro rayas. Código secreto. Molino. He. Dama. El 10 de los perros. Ostia. The Christmas time for Nicodonos. Komoku. Tomino. Tam Hastina. Nudo. Batmanu. E���ara. AhmedES. Shogi. Niisogi. Hanafuda. Nebam. Maju, japonés, última carta, blackjack, pezas, residentes, chistes, curiosidad, parezas, guerra, tokai, colita de cerdo, golf, billar, bolo, tardo, carro, tenis, fútbol, curling, boxeo, béisbol, hockey de aire, carreras de conches, pesca, batalla de tanques, batalla por equipos, tiros blancos, conecta 6, ruleta deslizante, mayón solitario, solitario clombi, solitario y piano. Cuadritos. ¿Has jugado a los cuadritos alguna vez? ¿Qué va? ¿No hay tablero? ¿Ni piezas? No, basta con lápiz y papel. ¿Y ya está? Supongo que las reglas serán sencillas. De hecho, solo hay dos. En tu turno, trazas una línea. Y cuando completes un cuadrito, te llevas un punto. Dos reglas y dos dimensiones. Me gusta. ¿Y esto? No, es verdad. Cuando haces un cuadrito, sigues jugando. Podías haberlo dicho antes. ¿Nos? Dice! Dice! ¿Dice? ¿Fa? Ahora... ¿Número 4? ¿Si? Mira... ¿Pero hay que andar en la boca? ¿No? ¿No? ¿Ya? 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 ¿Oye? ¿Cómo se da una mala? ¿No? ¿7 ¿La completa se usa en esta parte? ¿ Swiftes los odios como? ¿Vaya a encantar? ¿Qué es lo más? ¿Increíció lo más rápido? me heber paliza Sigue jugando para descubrir más y dejar de piedra a tus amigos con los conocimientos En el I.R. cuando quieras volver a leer una de las curiosidades que has conseguido A ver quién hace 4 en raya antes Te toca Voy a ganar De eso nada Tú confíate Ya verás Casi lo tengo Has sido una rival digna Mi venganza será terrible Mi 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No son monos. Son una liebre que intenta escapar y unos perros de presa que quieren cazarla. ¡Ostras! ¡Gracias por ver el video! 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 El juego se hizo popular en Francia, especialmente entre las soldadesca durante la guerra franco-proxiana. ¿Has localizado a Oliva? A Olivia, ¿sabes? A Oliva. En el globo terrestre. ¿Dominó? ¡Dominó! ¿Quién juega al dominó? Yo usaba las fichas para hacer trenecitos. ¿Es que hay otra forma de jugar? Pues claro. ¿Queréis probar? ¡Vale! Venga, empiezo yo. Si tenéis una ficha con un número que coincida, podéis colocarla al lado. Yo tengo una con un seis. Te la pongo. El cinco con el cinco. Ah, mira, un cuatro. Tenga un uno. ¿Qué pasa si no hay ninguna que coincida? Entonces te toca robar una del montón. Gana quien se quede primero sin fichas. ¿Y nos lo dices ahora? Anda, no os enfadéis, que casi me ganáis. Echamos la revancha. Echamos la revancha. Ya, mira. Tengo cuatro. Tengo cuatro. Tengo cuatro. ¿Buencias. Lalo que viene aquí. ¿No? Tengo cuatro. No. ¡Puede. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Chagin Samaria Chagin Samaria No hay chagat Ya, ya. Está fuera así que el manager es rey Eh, Reyn Está invertido Hostia, queda cagada tío, ahora. ¿No ves una otra? Hostia, qué susto me ha dado. Hostia, ahí está. Hostia, queda cagada, queda cagada tío. Hostia, qué susto me ha dado. Hostia, qué susto me ha dado. Hostia, qué susto me ha dado. ¿Qué tal si quieres ver? Esta aquí ¿Qué tal si te cambiamos? ¿Qué tal si te haces? 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 Esta aquí La vecina podemos ver ¿Para qué? Puedo hablar Empate Se calcula que unos 800 millones de personas en todo el mundo juegan a la FG ¿Qué tal si comparte estos juegos favoritos con otros usuarios de todos? Dije que todo va a estar en el globo, estar aquí y seleccionan los juegos que quieras recomendar El de Villar y el de Boros que les dais Son el Villar Villar Bueno, ahora que tenemos tiempo, ¿me enseñas a jugar al Villar? Claro, el juego consiste en golpear la bola blanca para introducir las otras en las troneras ¿Y si me haces una demostración en vez de explicármelo? Vale, lo primero es romper Que ni un bla de color y de real ¡Hala, menuda suerte! ¿Ya has metido dos? Bueno, es normal en el primer golpe ¡Ay, qué mal! Anda, no te vengas abajo A ver qué tal lo hago yo Si introduces la banca hace falta y pierdes... ¡Ups! He metido la blanca Suele pasar Tranquila, ya irás mejorando No te vengas a pasar Conozco la bola blanca donde quería yo Yoaba que solas podía fijarme Voy a probar desde aquí ¿Cómo puedes? Esto se te da muy bien Ya ves El Villar es mi juego favorito Quiero aprender a jugar como tú Cuenta conmigo A mí no me hace despeje mal Eso sí ¡Guau! ¿La va a traer, eh? No sé qué eso Lo sé qué es eso A mí no me hace falta La negra, ¿no? Si no perdía ¡Oh, me falta! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.